¿Se escucha bien? Bien ¿Me voy a entrar directo? Avisame cuando arranco, cuando me veas Yo creo que estoy Vos decime Bueno Ahí estamos, ahí estamos Hola Gaby Soy como Drupi, estamos de todos lados ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, mandame la foto Te felicito ¿Cuánto tardo? Tardo un montón Bueno, ahora no vas a parar de cocinar Vas a querer prenderlo Te digo, acá las chicas Se hacen una milanesa de soja y prenden este No prenden más el horno, así que te va a pasar eso Hola Graciela, bonjour de nave Cande ¿Cómo estás? Patricia Arce Sí, sí, feliz San Porta, adelantá el nuevo Ay, sí Ahora les muestro Cuando se conecten todos, les muestro Alejandra Martínez Nadie Palmieri Uy, qué rápido, qué rápido Esperen, esperen A ver Jime Rodríguez Jime Rodríguez Sí, sí, ahora el cuento A ver si la veo A la que me lo regaló Acá está Cintia Mirá Cintia Hoy me lo estrené Bueno, ¿quién más está? Ya estamos Sí, sí, llegué Llegué Alcancé a ganachear las tres tortas Nada más Pero bueno Después veo Una toca entregar mañana Y la otra que es de dos pisos Con una number key El domingo Así que mañana me dedicaré a A la otra A las dos ¿Cómo andan? Estamos con música ¿Se escucha bien? Una nueva instalación Sí Soy me armó Una playlist Una playlist En Spotify Así que si se escucha la música Es por eso Si molesta la bajamos Pero bueno ¿Vos estás bien con la música? Yo estoy en Sí, boler Hola profe Corrientes presenta Sí Colguita Sí, se escucha Se escucha Fabi Pérez ¿Cómo estás? Te amasaste todo Fabi Estás media luna Estaban buenísimas Bueno ¿Vieron lo que vamos a hacer? Troy Qué lindo lo que vamos a hacer hoy Cristina Chanquia Esperándolas Están esperando Estamos acá las dos solas Pero no vemos Del otro lado lo que pasa Se escucha perfecto Daniela Macei ¿Cómo estás? Gracias Delicias Ro Muchas gracias Telma Me estás mandando fotos Y estoy en vivo Telma ¿Dónde estás? Ya estoy lista Me pone Bien vivo Telma Clauta Palmieri Buenas tardes Carolina Romero Nelly D'Aleiva Buenas tardes Hola Reina Isabel Mañas Alcira Alcira ¿Cómo estás? Cari Ledesma Vamos a hacer todo Cari hoy Es rápido lo de hoy Es fácil Desde Uruguay Muy bien Leeme vos Hola Hola desde Uruguay Hola André Dice Patricia Velasco Hola André Saludos desde Cañuelas Por acá Con un día hermoso Y unos mates al sol Dice Laura Salazar Desde Cañuelas Acá también Un día hermoso Encerradas Pero lindo Hoy lavamos Colgamos Mañana dábamos almohadones Estamos con eso Hola André Dice Alicia Noemi Suárez Hola chicas ¿Cómo andan? Estela Maris Olivos Hola André Hola Zoe Hola Hola todas Hola Hola Dice Roxana Palavecino Hola André Y Zoe Dice María Esther María Esther María Esther Risse Estamos parejas Como yo en los comentarios Hola buenas tardes chicas Graciela María Sánchez Hola chicas Desde Córdoba Capital Almacén de pasteles De Sandra Fuster Hermoso al del andar Dice Carita Largo encima Re lindo Bueno Ayer publiqué Este Una foto Que Cintia Martínez Me mandó Me regaló Dos Uno para Zoe Que lo va a usar Cuando se cocinan Su comida vegana Se lo va a poner Este Y bueno Yo Así que todos los viernes Me van a ver con este delantal Me encantó El tamaño El color Sabe que me gusta el negro Soy la chica del negro Y bueno Este Fucsia me encantó Así que Muchas gracias Cintia Martínez Es una genia Me sorprendiste Y nada Estas cositas así Me pueden Así que gracias Bueno Son las 5 A ver cuántos somos hoy Somos 76 personas Y 33 likes Yo tengo 80 ¿Vos cuánto tenés ahí? Ahora 76 76 Ah Bien Vamos sumando Bueno Tomaron nota De los ingredientes De ayer Que les puse Lo deis muy lindo Les muestro Acá están Las galletitas Panchitas ¿Las conocen? Son unas galletitas Que acá en Argentina Se venden en paquete Están Las de limón Las de vainilla Y las de chocolate Hay con relleno de frutilla Y demás Así que cuando las haga Les voy a dar la variante Es Las panchitas Digamos Es una versión Económica De las melvas ¿Se acuerdan? De las melvas Creo que todavía Siguen existiendo Así que bueno Son deliciosas Salen 500.000 Re baratas Y para un té Ni les cuento Lo que es Bueno Otra cosa Que vamos a hacer hoy Son estos brownies De limón Y frutos rojos Yo los corté Y los presenté Así Son adictivos Bien húmedos Bien ricos Opciones De sabor Hay un montón Así que Van a aprender la técnica Y después Les voy a tirar Todas las variantes Que puedan hacer Y La tarta De limón Que también Tiene una variante Que después Les voy a explicar Que la voy a hacer Y la voy a presentar Al final Ya no la adelanté Así que bueno Empezamos Bien Silvana Bien Acá estamos Buenos Hola Loli Tupperware ¿Cómo estás? Elisa Brandauer Gabi Sus dos rompan No nos rompas Cuidase horno Andrea Murillo Bolaños Hola Soló Desde Costa Rica Nunca he podido ver Tus Nunca he podido Ver tus directos Hasta ahora Súper feliz Bueno Acá estás Bienvenida Sé que hay gente De otros países Que se conectan A distinto horario El video queda guardado Siempre hay gente nueva Les cuento Yo el día anterior Subo Los ingredientes Hoy hago el video Después va a quedar Guardado Y después copio los ingredientes Y los pego En este mismo video Así que les queda todo junto Bueno Arrancamos Horno prendido 150 grados Voy a arrancar Por el brownie de limón Les cuento Yo ayer hice Les puse una Una cantidad Que esa cantidad Yo lo hago en un molde grande Lo hago bajito Que tiene 20 por 15 Yo Hago la mitad Y lo cocine En este molde De budín Así que tranquilamente Lo pueden hacer Como un budín ¿Sí? Pero me salió más alto Entonces La receta entera Es para un molde De 20 por 15 Bajito Yo voy a hacer Media receta Y este molde Tiene Ya les digo Con exactitud Tiene 22 de largo 22 de largo Y tiene unos 5 centímetros De alto Va a tener Va a crecer Hasta 4 más o menos ¿Sí? La mitad Voy a hacer ahora Para tener y mostrar Bueno Me voy Un chiquitín para atrás Ahí Así me ven Va a leer Zoe Yo ya no A esta distancia Ya me cuesta leer Y arrancamos Bueno Vamos al Brownie de limón Con frutos rojos Manteca Manteca pomada La vamos a poner acá Hoy es un especial De limones Porque La Bueno Yo ya lo publiqué Pero la profe De Zoe De arte Puso Ay Tiene un árbol precioso Y me regaló Una bolsa Heno gigante De limones Miren lo que son Agarro uno Están lavados Y cepillados Miren lo que es Este limón Así que dije Todo con limón Sé que muchas Estaban ahí Juntando limones Bueno Manteca Yo la manteca Ya le voy a poner La ralladura De limón Si Estuve rallando Sale un montón Bajando un chiquitito Ahí Bien rico Bien sabroso Zoe las va a ir leyendo Porque yo no veo Desde acá Dice Paloma Batista Alves Hola grupo Hola profe Saludos desde acá Uruguay Montevideo Hola Uruguay Yo tengo una prima Prima segunda De Uruguay Mercedes Si está por ahí Mirando Mercedes Les mando un beso A toda la familia Ricón Dulce Hola André Sos una genial Loli Tupperware Hola André Acá llegué Hoy Safe Temprano de trabajo Bien Muy bien Gracias a todos Por estar Y acompañándonos Bueno Limón Siempre limón Lo pongo en la materia grasa Así para que se liberen Más los sabores Azúcar Yo voy a usar impalpable Puedes usar azúcar común Azúcar impalpable La que vos quieras Si Acá Y ahora Mezclamos Si querés Trabajás con una Batidora de mano Eléctrica Yo como la voy a usar después No quiero Este Estar lavando las cositas Y demás Primero Voy a aplastar un poquito Ahí Y después voy a batir Esta receta la pueden hacer Del sabor que quieran Quieren hacerla de naranja Cambian la fruta Si Yo le voy a poner frutos rojos Pero si quieren ponerle No sé Chile, chocolate Cascaritas Azucaradas Pueden Nueces Ya saben Pero con el fruto rojo Queda espectacular Hola André Soy de Bélgica Bélgica Las cantidades Quedan en la receta Después Si, si Yo las publiqué ayer No se vayan del vivo Porque después Las voy a copiar Y las voy a compartir En este mismo video Si Así que Después Tienen todo Bien anotadito Y tallado Bueno, ahí ven Hacemos una pastita Ahí Y ahora Vamos con el huevo Hola André Soy Al fin Al fin En día Puedo hacer Las cosas juntas Dice Lore Hidalgo Ah, bueno Lore Bien, bien Preten atención Que son varios Varios Varias cositas Voy con el huevo Acá Y ahora sí Empezamos a mezclar Mezclamos bien Bastante Rayadura de limón Que tenga buen sabor Hola Alejandro Corn Presente Sandra Emice López ¿Qué hacen? Ahora estoy haciendo Un brownie de limón Con frutos rojos Bueno Acá tengo Manteca Rayadura Azúcar Huevo Hacemos una pastita Y ahora Vamos a incorporar Yo acá tengo Jugo de limón El jugo le va a dar humedad Y le va a dar un chiquitín de acidez ¿Sí? Más o menos unas dos cucharaditas Una Dos cucharaditas de jugo de limón Exprimido Por favor Un detalle Primero rayen Y después expriman Yo digo esto Por si hay alguna alumna mirándome En las recetas Yo supongo Rayadura y jugo Y a veces pongo Jugo primero Y abren el limón Lo exprimen Y después dicen Ay no lo rayé Entonces Siempre que tengan Rayadura y jugo Primero rayen el limón Y después lo exprimen ¿Sí? Bueno ahí Mezclamos bien Y ahora tenemos Los secos Y la leche Voy a poner Un poquito Ya está camisado Un poquito Y un poquito ¿Sí? Voy alternando Cuando tengo líquidos Y secos Alterno En este caso Estoy usando harina leudante Toda harina leudante Si ustedes No tienen Usan harina cuatro ceros Y para esta cantidad Le ponen Tres cucharadas Tamaño T Les muestro La cuchara Tamaño T Miren Esta es café Y esta es té Tres de estas De polvo de hornear O polvo roya O polvo laudante Trescientos de harina leudante O trescientos de harina cuatro ceros Con tres cucharadas Tamaño T De polvo de hornear ¿Ven la diferencia? Hay diferencia ¿Sí? Bueno Incorporamos Termino de poner toda la leche Y vamos a formar Una pasta Una crema Sin grumos Húmeda Cremosa No me tiene que quedar Pesado esto ¿Sí? Dice Lorena Arce Hola Andrea Soy Lorena De polvorines Por fin pude verte En vivo Hola Lore ¿Cómo estás? Sí Hoy El fin de semana pasado Sé que estaban todas a full Con el día del niño Sé que muchos me vieron después Vi todo lo que estuvieron trabajando Las felicito La verdad que Se pasaron Bueno Miren ¿Ven? Una crema ligera Que no quede pesado Si esto me queda pesado Me sale un bodoque En ese caso Le van agregando un poquito de leche Pero estas medidas Están bien pesadas Bien justas Bueno Ahora Molde Yo al molde Le puse papel manteca debajo ¿Sí? Porque Al ser tan húmedo Tiende a pegarse Entonces Fíjense que es la tirita Una tirita que no sobresale Solamente en la base Rocío vegetal Ahí Voy a subir acá el fuego Y vengo Con toda mi preparación Toda mi preparación Acá Estamos escuchando música Si escucha la música Acá cuando trabajo Y estoy sola Estoy con Con música Y hoy solo me dice ¿Ponemos música? Bueno Probamos Si nos escuchamos Ahí Acomodo Y le hago como Un surquito Para que no me levante tanto ¿Sí? Para que no me salga tan panso Ahí Y ahora Vengo con los frutos rojos Yo elegí unas moras Son congeladas Pónganle Porque esto le da una humedad Espectacular Ponemos ahí las moritas Si quieren las pican Más chiquititos Si ustedes Fíjense Y ya Ahora Ya lo voy a llevar A un horno A 150 grados No lo apuren Tranquilo que se haga Es un batido pesado Necesita Una temperatura pareja Y suave Más o menos Unos 20 25 minutos Va a estar Vamos al horno ¿Es media receta? Esto Si Repito Eso es media receta La receta entera Yo la hago en una placa De 20 por 15 Y me sale así Esta lo hice Más chico El molde Porque era poca cantidad Me va a salir más alta ¿Sí? Ustedes fíjense Según el tamaño del molde Va a ser la altura Que les va a salir Bueno Eso va a tardar Unos 20 A 25 minutos Y después Les voy a mostrar El glaseado Que queda espectacular Bien alimonado Bien rico Bueno Fácil ¿No? Facilísimo Dice Loli Tupperware El viernes Hice la Cake Red Velvet Ah Sano gigante Éramos 10 Y me sobró la mitad Necesita Bomba bomba Sí La Red Velvet Es grandota Yo avisé El que avisa No traiciona Un saludo a Janina Valiente Que es la primera vez Que puede verte en vivo Hola Janina Valiente Bienvenida Buenas tardes Bueno Seguimos por la segunda receta Dice María Eugenia Gailar Que le encanta Queen Ah bueno Sí Acá también Elegimos unos cuantos Tema de Queen Bueno Vamos a la segunda receta Es la tarta Es la tarta De limón ¿Sí? Voy a empezar por el relleno Que lo voy a cocinar A baño de María ¿Sí? Tengo un bowl De metal Yo acá ando con ya agua El agua nunca me tiene que tocar La base del bowl Para que se me cocine acá ¿Qué voy a poner acá? Dos huevos Voy a hacer la mitad Esto es por una tarta grande ¿Sí? Voy a hacer la mitad La receta entera Tiene cuatro huevos El relleno Vamos por el relleno Vamos Telmita Que sé que estás haciendo ahí A la par mía Esta tarta Bueno Dos huevos ¿Qué más le vamos a poner? Rayadura de limón Bastante rayadura de limón Estos son grandes Le voy a poner más o menos medio ¿Sí? Dice María Fernanda Mitef Hola Andrizo Le pregunta ¿Puede ir la fruta al medio? Se te va a hundir El fruto rojo se hunde Así que ponelo arriba Si vos lo pones en el medio Te queda abajo Porque es una preparación Media liquidona Entonces si vos lo pones A mitad del budín Cuando lo desmoldás Te queda abajo Ponelo arriba Que cuando se cocina Te queda justo en el medio Milagros Tortas Herrera ¿Se puede hacer con frutilla? Sí Sí Se puede Sí No hay ningún problema Huevos Rayadura Azúcar Tiene un alto porcentaje De azúcar Acá Soy me está enloqueciendo Bueno Batimos Ahora estoy fuera del fuego ¿Sí? Batimos Ahora A esto Le voy a agregar El jugo de limón Media receta Tiene 125 Receta entera Tiene 250 De jugo de limón Es power ¿Eh? Jugo de limón Y me vengo acá Arriba del fuego Y Ya Voy a agregar La manteca Manteca O mantequilla No me usen margarina Por favor Porque es un relleno Re delicado Muy muy lindo Bueno Pregunta María Verénica Granja ¿Y con frambuesas Y arándanos? Sí Sí Yo compro Fruto rojo El mix De frutos rojos Y aparte Compro Frambuesas Compro Aparte De las moras Y aparte Los arándanos Pero sí Comprense el mix Acá lo que tenemos Que hacer Es derretir la manteca Y cocinar el huevo Porque este relleno No va al horno Yo me estoy adelantando El relleno Porque La masa Ya la tengo cocida Yo ayer Cuando les expliqué Les puse La receta Les dije Que Es La masa De la tarta Es la misma masa Que hicimos En la torta Chocolatosa Así que Es una masa Habla de chocolate Simple Si quieren ver Esa técnica Se van A la lupita O a la parte de temas Buscan la receta De la torta O tarta Chocolatosa Y es esa misma receta Opción 1 Opción 2 La pueden hacer De vainilla Sí Yo la hice de chocolate Y opción 3 Galletitas molidas Con manteca Si no la quieren cocinar Agarran Unos 200 gramos De galletitas 250 Más o menos De vainilla De limón De chocolate De la que ustedes quieran La procesan Y si por ejemplo Usan 200 de galletita Pongan 100 de manteca Manteca derretida Mezclan todo Mixean todo Y con eso Cubren la base De la tartera Eso es para un mole De 24 ¿Sí? Yo hice un mole De 20 Forré Y lo cociné Y lo cociné Solo Solo la masa Voy a cocinar Por eso estoy cocinando Este relleno Delicioso Pregunta Lore Hidalgo ¿Se puede hacer Con arándanos secos? Sería como Las cosas de uva Y tendrías que hidratarlo Porque no sé Si la humedad Del budín Nunca use arándanos secos En un budín Si la humedad Del budín Te los va a hidratar Hidratados En un poquito De coñac O en un poquito De té O que los ponga Al menos arriba Cuando el agua termina La onda es que vos Cuando comas Moras de budín Te explote el fruto rojo Húmedo en la boca Esa es la idea Acá no me voy a descuidar Acá el huevo Se cocina Sube temperatura Y se cocina ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta que nape la cuchara Cuando esta preparación Llega a los 80 85 grados Ya está Si yo me descuido Se me agruma No descuiden este paso ¿Sí? Todo el tiempo Muevo, muevo y muevo Somos 169 personas Bien Le denme si hay alguna duda Yo no me quiero descuidar de esto Ese fue el último comentario Por ahora Bien En vez de limón Tienen lima Lo hacen con lima ¿Quieren hacerlo con naranja? Espectacular Está muy fuerte esto Ahí Estoy quemando Bueno Ahí Va a espesar Pero no como una pastelera ¿Sí? Acá lo que se va a cocinar Es el huevo Lo voy a pasar A una cuchara de madera Y lo voy a revolver Cuando yo Bajo el huevo Está azul Veo que me quedan Trazos En la pared Del bowl Pónganse un bowl Grande ¿Sí? Porque es bastante Bastante cantidad Miren Ya está Ahora les muestro ¿Eh? Esperen que esto está A full No me quiero quemar Hola Lleve tarde Perdón Dice Lili Martínez Lili Hola Lili Te extrañaba Lili Apago esto Lo vuelo para acá Y les muestro Cómo tiene que estar esto Estuvo poquito tiempo ¿Sí? Hice media cantidad Ven cómo espesó Y en las paredes del bowl Yo hago así Y se notan los trazos O si no Yo agarro un poco En la cuchara de madera Cuchara de metal Paso el dedo Ahí Esperen que no quiero ser chiquero ¿Ven que queda un surquito? Eso quiere decir Que la preparación Napó Napar la cuchara Que no se me une Que yo paso el dedo Y ya me queda el surco Marcado Entonces Esta es la consistencia Ideal ¿Vieron cómo se hizo? Enseguida Bueno Esto lo dejo en un costadito Y a esto le falta La gelatina Gelatina Vamos a dejarlo por acá Ahí se ve Voy a poner La voy a disolver en leche La gelatina Se disuelve En cualquier líquido Pero ese líquido Tiene que estar siempre Frío ¿Sí? Bueno Ahí Leche fría Gelatina sin sabor Yo puse dos cucharadas Una cucharada equivale A siete gramos ¿Sí? O sea La receta entera Lleva catorce gramos De gelatina La mía Que es a la mitad Son siete gramos Voy a poner En forma de lluvia Ahí Este paso es fundamental Si yo no lo disuelvo bien Esto Me quedan grumitos Siempre en forma de lluvia Y la gelatina Sobre el líquido Ahí Tratamos de Que se me hidrate Y luego Le voy a dar un poquito De calor Poquito Porque esto ya está caliente ¿Sí? Ahí Le voy a dar Veinte segundos de microondas Para que todo esto Se me disuelva ¿Molde 24 hijos Con las galletitas? Pregunta Karina Andrea Sí Molde 24 Con 200 250 de galletitas Las procesás Le agregás manteca derretida Eso es una pastita ¿Sí? A ver que se me manchó Todo el gelatino Una pastita Y con esa pastita Vas aplastando Tratá de que sea Un molde desmontable Porque Esta tarta es líquida No podés dar la vuelta Entonces Si usan Si hacen Esta tarta Con gallo Yo la hice acá Si en la B20 La misma que hice En la tarta chocolatosa 20 desmontable Tirando acá Empiezan a aplastar Y forran Y así La llevan al frío Mientras hacen el relleno Se hace todo rápido Yo elegí hacerla Con masa sabre de chocolate La forré La llevé al freezer 10 minutos Prendí el horno Tiene que entrar A un horno 180 Es importante Que la tarta Antes esté en el frío Porque si ustedes La forran Y ya la llevan al horno Se les cae todo el borde Pregunta Analia Pregunta Analia Pregunta Analia Así que tiene que ser Esta receta Esta receta yo Esto lo publiqué ayer Los ingredientes Así que Ya está en el grupo Cuando termino el vivo Copio los ingredientes Y los pego acá Y ya les queda Así que si no los vieron Esperen A que termine el vivo Y ahí los copian ¿Sí? Bueno Ahí Ya se integró todo Vengo con mi tarta ¿Ven? Yo la hice Acá André Mi puñada me regaló El mismo dental De ustedes Me siento una Como las chicas de Sandro Somos las chicas de André Que no a mi No a mi frías Bueno Esta yo la cociné acá No la quiero toquetear Y una vez que está fría Ahí Ya la pongo ¡Sí! Quiero sacarnos una foto ¡Ay! ¡Qué risa! Y antes de que esto Solidifique Así líquido Ya lo vuelco acá Ahora esto Yo lo voy a curar En el freezer Para poder presentar La tarta al final Ustedes lo llevan a la heladera Esto en Media hora Ya solidifica Ya actúa la gelatina Y les queda firme Es delicioso ¡Háganlo! Otra presentación Que yo hacía De esta tarta Es en un molde De budín inglés ¿Sí? Esperen que quiero llevar esto Al freezer Porque arriba va a llevar la crema Déjenle un espacio ¿Ven? ¿Cómo está? Yo dejé un dedito Libre para poner la crema Bueno Llevo esto al freezer Soe me lee Y ya Dice la liga Verónica Granja Sí, son láminas Claro Sí, sí Debe ser de afuera Sí Hay que ver bien La proporción Cuánto pesa Cada lámina También la dicen Grenetina Me parece Bueno Esto yo lo voy a curar En el freezer Ahí Derechito Ustedes lo dejan En la heladera Media hora mínimo Si lo dejan De un día para el otro Mucho, mucho mejor Bueno Hasta acá vamos bien Soe ¿Qué opinan ustedes? ¿Me tomo un mate? Este anafé Me mata Lo prende y me quedo toda colorada Bueno Acá hay una pregunta Rosy Canete Canete Sí, Rosy ¿Qué me perdí? Ay, ¿qué te perdiste, Rosy? Contale, Soe Soe Tenés que estar atenta, Soe ¿Ves que no me hace los nombres? Bueno Arranqué Por el brownie de limón Estoy haciendo lío con los cables El brownie de limón Hice una tarta de limón Y ahora voy a hacer las Galletitas panchitas Dice Susana Ferrecio Sí, para celíacos Bueno Entonces Usemos el razonamiento Si yo te digo Que para 300 gramos De harina común Usemos 3 cucharadas De polvo de hornear Si usas una premezcla Y no trae ningún polvo de laudante Usa la misma proporción 3 cucharadas Porque además Los almidones son un poco más livianos Que la harina 4 ceros 4 ceros Bueno Seguimos Voy a ablandar un poquito la manteca Asunción dos santos ¿Qué marca de cacao usas, André? Y vamos Tengo varios Uso Según Si me lo pagan Uso Fénix Uso Colonial Tengo uno un poco más económico Tengo varios Para mí el Fénix Es too much No me gusta decir marca Pero bueno Porque a mí nadie me garpa ¿Sí? Acá todo sale de mi bolsillo Bueno Anfisa Kripichnik Anfisa De las panchitas de limón Tenemos Tengo todo caliente Acá tengo miedo de quemarme Voy a hacer La mitad Porque yo ya hice Adelanté varios pasos Para que vean todos los pasos Paso a paso ¿Sí? Ahora voy a hacer la mitad Manteca pomada Manteca o mantequilla Si sos de afuera Y yo no uso margarina Porque No me gusta Si las voy a hacer de limón ¿Qué le vamos a poner? Rayadura de limón Lo hacías en Ah, perdí el comentario Lo hacías en Budinería también Pregunta María Chávez Lo hacías En Budinería también Si me estás preguntando Por la tarta de limón Si lo hacías en un molde De Budín Lo cortás En lingotes Queda espectacular Es una torta Una tarta Que vos la cortás Y te queda firme El relleno Queda genial No sé si eso es lo que Preguntaste Dice Karina Ledesma No tengo molde Desmoldeable Desmontable Desmolde Dice Bueno Bueno Entonces ¿Sabés qué? Cari Antes de poner la masa Ponete algo Unas Unas tiritas de papel Manteca Como les enseñé Para hacer Los budines Para que cuando vos Saques la masa O sea Cocina la masa Si no Si está fría La podés dar vuelta Si lo haces con galletitas No Ponele unas tiritas Como una cruz De papel manteca Y lo dejas así Y después Sácalo antes De poner la leche Todo el relleno húmedo Si no, no lo vas a poder sacar Porque se te va a partir Y vas a tener problemas Siempre y cuando puedan Hay tartas Que es importante Que sean desmontables Como tenemos rellenos Tan húmedos ¿Sí? Bueno Vamos a la masa Manteca Ralladura de limón Bastante Azúcar Impalpable En este caso Pueden usar La azúcar común ¿Sí? La granulada Pero si quieren Es mejor la impalpable Pero si no tienen La tienen que procesar ¿Sí? Y Andredita Éxitos Como siempre En todo Ecuador Gracias por compartir Tus conocimientos Gracias Elisabeth Bienvenida Vamos acá Hacemos una crema Con la manteca Y la azúcar Impalpable Nos saluda Karina Corbetta Desde Uruguay Salta Hola Karina ¿Veniste? Karina Corbetta Hola Karina Corbetta ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Cremamos Manteca Y azúcar Queda mejor Con azúcar impalpable Queda más Más imperceptible ¿Sí? Más impalpable Bueno Yo voy a hacer La mitad La red de la isentera Tres yemas No voy a poner Una yema y media Le pongo dos No me afecta Mucho ¿Sí? Le voy a poner Dos yemas Hacemos una pastita Ahí Dice María Eugenia Gailán El otro día me vendieron cacao alcalino Pero no tenía color negro Y me dijo Ponele colorante negro Y listo Está bien Me vendió cualquier cosa Te vendió cualquier No, es una zarpada Mirá ¿Ves cuento lo que es el cacao alcalino? A ver que quiero espiar el horno Hacemos acordar que hoy día El cacao alcalino El cacao alcalino La que te dijo Eso es una bestia No tiene idea De lo que es Es Del mismo grano De cacao ¿Cómo sale el cacao? El grano de cacao Lo exprimen Por un lado sacan La manteca de cacao Que después hace chocolate Y por otro lado El cacao El cacao común Lo muelen Y al cacao alcalino Le agrega una sustancia ácida Como puede ser un bicarbonato O algún producto químico Que hace una reacción química En el cacao amargo Que lo deja de ese color Tiene muchos beneficios Ayuda a la memoria Bueno, si no fuera por la memoria No consuma mucho Pero tiene muchos beneficios El cacao alcalino O sea, sufre un proceso De alcalinización Para obtener ese color Y sus propios beneficios Te mandó cualquiera Espero que no te haya cobrado Lo que sale El cacao alcalino Así que andá Y si le dijo Mi profesora Que sos una trucha Dice Loli Tuperweb Queremos comprar ese delantal Contacto de Cintia Cintia Quieren comprar el delantal ¿Vendés? Después voy a poner Cintia Mar... No sé si lo vende No sé A ver si me meto en un lío Chicas Esperen que me diga ella A mí me pareció Que me metió el perro Sí Le dijo cualquiera Vamos a la masa Harina Pizquita de sal Ya la tengo acá No Me gusta la imaginación De la mina ¿Viste? Ahí Corona En la mesada Vamos con los húmedos Al centro Igual si le ponía el colorante Le iba a quedar una masa ¿Por qué no? No Que haga la masa Con cacao alcalino Y que le ponga colorante negro Para que quede negra A la masa Pero no hagan eso No, 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 no Bueno Y acá vamos a formar una masa tierna, suave No amasen demasiado Dice Rosa Pedraza Hermosa Andrea Gracias por compartir tus recetas Aprendo mucho Probaré las recetas para mi gordito que ama el limón Ay, sí A mí me encanta Bueno, acelas Acelas que son deliciosas Vamos a hablar de las panchitas Como les comenté Acá en Argentina Existen Estas son de limón Pero si ustedes quieren Las pueden hacer de frutilla Por ejemplo La masa En vez de poner la ralladura limón Le ponen una esencia de frutilla La pueden hacer de chocolate ¿Qué van a hacer? Del total de la harina Sacan el 10% Que por ejemplo Entre 100 gramos Son 30 gramos de harina Se lo sacan Y lo reemplazan Por 30 gramos de cacao Siempre que quieran hacer una masa De chocolate O de cacao Saquen el 10% de harina Y le ponen el 10% de cacao ¿Sí? De naranja Y así van jugando también con el relleno Dice Elizabeth Sarsosa Andrey está exitosa Como siempre en todo Eres muy guapa Saludos de Ecuador Gracias por compartir Tus conocimientos Gracias Gracias Elizabeth Miren Yo no estoy amasando Aplasto Subo Y ahí No amasen esta masa ¿Sí? El éxito de esta masa De esta galletita Va a ser el amasado Obviamente El amasado El frío Y la cocción ¿Sí? Bueno Ahí Cuando yo logré Una masa Tierna Que no se me pegue En las manos Así Ya la voy a dejar Descansar en la heladera María Chávez Sí Andrea Eso preguntaba Que la tarta Que la tarta Se pueda hacer En budinera Yo antes Hace años La enseñaba En molde de budin inglés Espectacular Ahora La aguantando Dice Cintia Bordón de Valdez Soy nueva En el grupo Bueno Cintia Bienvenida Suele tener la bienvenida Yo también Espero que hagas Y compartas Esta masa Sí La puedo llevar A la heladera Como no tiene Ninguna gente Leudante No tiene Polo de hornear Yo quiero Crocantitas Una semana La heladera Me dura Si la dejan De un día Para el otro Mejor Y en el freezer Tres meses Si la van a llevar Al freezer Ponen masa De panchitas Y la fecha Les dura Tres meses Así En el freezer Bueno Esto Yo la voy a llevar A la heladera Después Y Esperen Que quiero Esquire el horno Que mucho más No le faltaba Un saludo A Marilu De DEC Que nos está viendo Desde Tres Isletas Chacos Sí Hola Marilu ¿Cómo estás? Vamos al budín Creció Aprovecho Como se me rajó Arriba Que es normal Pincho De costadito Vamos a Agarrar otro Porque este No le tengo Mucha fe Pincho De costadito Sale seco Ya está Pincho Adelante De ustedes Pincho Sale seco Ya está ¿Cuánto estuvo? 20 minutos 15 minutos Esta medida Si ustedes Hacen la grande También Miren que Al ser Bajo Se cocina Más rápido Ojo con eso No lo pasen De cocción Esto lo voy a dejar Reposar 5 minutos Y después Lo voy a desmoldar Voy a subir el horno A 170 grados Y seguimos Con las panchitas Esa masa Tiene que descansar Media hora ¿Sí? Mínimo Media hora Yo obviamente Me dejé Un pedacito Para estirar ¿Ven? Ah Ahí voy Es complicada Acá estoy Yo me dejé De la que cociné Me dejé un pedacito La van a sacar De la heladera Y Las panchitas Miden 5 centímetros De diámetro ¿Sí? Yo las corté Con este Que tiene ondita No lo tenés Usá uno Redondo Liso Fijate Más chica Más grande Pero 5 centímetros Es la La medida Real ¿Sí? Cuando la sacás De la heladera La masa está dura Entonces ¿Qué vas a hacer? La vas a romper Y la volvés A amasar Poco ¿Sí? Yo Lo que estoy haciendo acá Es hacer que la manteca Se ponga un poquito Más maleable Hola mami ¿Cómo está? Está la abuela ¿La ediste ahí? No, todavía no Hola abuela Mirá mi delantal Mami Me la regalaron ¿Querés uno? Bueno Me estoy olvidando La harina Acá Dicelo Nena Arce Acá En polvorines No se consigue El cacao alcalino Yo pedí el cacao Para hacer oreos Y me dijeron Que tenía el cacao Para hacer melvas No Claro No Es el Alcalino No es un cacao Oscuro Alcalino Estamos en una época Complicada Para conseguir cosas Así que bueno Cuando lo consiguen Lo consiguen No se maten Si no consiguen El alcalino Usen el común No hay problema Bueno Estas galletitas Estirenlas Finitas ¿Sí? Unos Tres milímetros Tres milímetros Como máximo Parejo Si ustedes No tienen cancha Se ponen dos varillas Van a una Artística Y se compran Estas varillitas Para hacer Lo que usan Los arquitectos Que son de fibro fácil Hay de Un montón de medidas Entonces Se las cortan Se las ponen Al costado Y eso Les hace de tope Y tienen toda La masa parejita ¿Sí? ¿Por qué? Porque Tenemos siempre Más fuerza En una mano Que en la otra Por ahí les parezco Una pavada Lo que estoy diciendo Pero es así Ustedes estiren Y miran la masa Y si sos diestra La masa está así Hacés más fuerza Con la mano derecha Si sos zurda La masa está así Hacés más fuerza Con la mano izquierda Hagan la prueba Estoy loca Si la quiero más blandita Le pongo polvo de hornear Pregunta Verónica Pereira Melo Sí, Verón Si las querés Esponjosas Ponele una cucharadita De polvo de hornear A ver ¿Cuánto dice La receta? Ciento No llego a leer Dos cincuenta Tengo allá la receta En doscientos cincuenta Gramos de harina Ponele Una cucharadita Tamaño T De polvo de hornear Uno No queremos Un ar Un budín ¿Sí? Estas galletitas Son crocantes ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando ahora? Un saludo a Marta León Que dice Hola, gracias por todas Tus enseñanzas México Presente Hola México Hola Marta ¿Cómo estás? Finita Tres milímetros ¿Sí? Yo voy a agarrar Mi cajita Yo saben que uso Estas que son Antiadherentes Esta placa Por ejemplo Si yo no le pongo nada Y en esta se me va a pegar Tengo una que es más viejita A esa No le pongo nada Ni siquiera ni manteca Ni nada Ustedes fíjense Si sospechan que se va a pegar Le ponen un poquito de residuo de vegetal Y un poquito de harina No demasiado Tiene bastante materia grasa Y simplemente Yo voy a elegir La parte de onditas Cortamos Y a la platita Un saludo a María Vilches Ve lo que dice Hola Andrea Aquí desde Santiago de Chile Hola Chile Buenas Amo esa música de fondo Que estás escuchando Dice Sol Lourdes Hola Sol Si elegimos Audio Slave Bon Jovi La gran mayoría es de Bon Jovi Si Queen Que más Rainbow Bueno no Creo que Que conozcan Rainbow Bueno ahí Y siguen sacando Así La llevan a la heladera No la lleven al horno Heladera Unos 10 minutos Y después que pasaron Los 10 minutos Ven por ejemplo A esta placa no le puse nada Porque sé que acá no se me pegan Separaditas Cuando están frías Y duras Las van a meter En un horno A 170 grados Si No demasiado Caliente 170 es un horno medio Fuertecito Se quedan al lado Porque son 4 o 5 minutos Miren lo que son Ultra finitas Vamos al horno ¿Cuánto tiempo duran En frascos? Dice Vilma Atse Vilma Turca ¿Cómo estás? Mirá Cualquier cosa que vos hagas Que metas en un frasco Te va a durar Hasta que la humedad Lo agarre Si vos Las metes en un frasco Cerradas Y no lo abrís En una semana Te quedan espectaculares Ahora Si vos las metes en un frasco Mañana vas Abrís Agarrás Cerrás Abrís Te va a durar menos Se te van a empezar a humedecer Porque es lógico Ustedes piensen que acá No usamos Ningún conservante Ningún aditivo Nada Si Si no En un film Bien guardaditas Bien cerraditas No hay ningún problema Todo esto Siguen amasando Y siguen sacando El abuelo Hola Soy Te dice ¿Lo leíste? Si Lo leí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué dice? Ay no llego a leer Dice que Totalmente adicta a tus cursos Estás muy linda hijita Ay gracias papi ¿Te gusta mi adelantar? Estoy chacha Que mi adelantar Lili totalmente adicta a tus cursos Cada curso que te compré Me dejaron más satisfecha Bueno gracias Gracias Lili Gracias mami Analia te dejo una pregunta A ver Léemela que me llevo a leer André te hago una pregunta ¿Por qué cuando hago galletitas Cuando las cocino Después cuando las decoro Se achican Las tengo que congelar? Bueno Hacé lo mismo que estoy haciendo yo Primero Si vos amasás mucho la masa Activás el gluten de la harina Y el gluten es un elástico ¿Si? Entonces se te van a achicar a la cocción Todas las masas quebradas Se van formando Se superponen O sea Son masas Que no se amasan Masas que se unen Primer error Amasar y activar el gluten Segundo error No llevarlas al frío Antes de mandarlas al horno Si vos las cortas La manteca está maleable Y las llevas al horno Se te achican Un montón ¿Si? Entonces Lo que yo hice Estiré Corté Plata a la heladera 10 minutos o 5 minutos de freezer Si o si Y otra cosa Es que el horno ya tiene que estar en temperatura No sirve de nada Que vos saques la placa del horno De la heladera Y la lleves a un horno bajo Entonces Eso es otro error Revisá Que paso Te falta Y ahí tenés La respuesta Bueno Seguimos No me quiero descuidar De las galletitas Porque se hacen rapidísimo ¿Si? Y obviamente Yo ya tengo Cocinadas Ya cociné Ya rellené un par Yo quiero que vean Todos los pasos Porque no me da tiempo En una hora Hacerlo Me dejé esta Miren que lindas que están Así las pueden frisar Las que hacen desayuno Las que hacen esos box Son ideales Otro consejo Hoy estoy como loca Si tienen algún contacto Que haga cortantes 3D Existe El cortante De la galletita panchita O la sonrisa Que ya las vamos a hacer Más adelante Quiero hacer un especial De galletitas La chocolina La otra La merengada La sonrisa Si ustedes tienen algún contacto Pregúntenle Que existe El cortante De panchitas ¿Si? Entonces La parte de abajo La hacen ciega Y la parte de arriba La cortan Con la forma De la panchita Averigüen Si encuentran Pasen el dato Lo pueden dejar acá En el grupo Así bueno Se van Pasando el dato ¿Si? Bueno Esperen que quieras Pillar esto Somos 177 personas Que nos están viendo 238 comentarios Y 157 likes Muy bien Gracias Gracias a todos por estar Relleno Es súper fácil Ya lo hice Si no lo voy a hacer Otra vez Es la manteca Esperen que tengo acá anotado Tengo acá anotado El relleno Tenemos Manteca pomada Azúcar impalpable Ralladura limón Hacen una crema Y le agregan Un poquito de agua Busquen una consistencia Es fácil Es un cremado No hay mucha técnica Y si lo quieren ver Se van a la receta De Las galletitas sabana Que es un relleno similar Manteca Azúcar impalpable Ralladura limón Y agua Hasta que No se pasen de agua Hasta que se forme Una cremita Todo eso Lo van a poner En una manga Rinde bastante Este relleno Esta cantidad Ahí Cortamos Con una Fijera que corte Esperen Acá está Siempre agarro Esa negra Fea Que no corta nada Ahí Esperen Que no me quiero Descubar De las panchitas Porque si no Se me arretraba La cómpica Ahí Yo Apago el horno Porque estoy acá Y no quiero Que se me pasen Son 5 minutos Relojes No las cocinen De más Bueno Esto por acá Rellenamos Como cualquiera El favorcito Te hago una pregunta Ah no Llego a leer Ahí Ahí Y tapamos No lleguen al borde Eh Porque cuando Pongo la tapita Ya se me expande El relleno Y estas Lo ideal Es que estén Un día Relleno ¿Para qué? Para que el relleno Me humedezca Las tapitas Entonces cuando Muerto Si yo la muerdo Ahora ¿Qué pasa? Esto está Cocido Está crocante Y el relleno Está cremoso Entonces se me escapa Todo para afuera Mañana O a la noche Esto Muerden Y la mordida Acompaña A la galletita Y no les pasa Lo del relleno Así como Cuando hacen Macaron Cuando hacen El cajordito De maicena Ahí Dice tu mami Que te estamos viendo Mientras a papá Le arreglan Los piecitos Ay Que top Que sos Bueno Que rico Bueno Ahí estamos Si Rellenamos Imagínense Con el cortante De arriba Que lindas Que quedan Las quieren bañar En chocolate Les quieren hacer Así un hilito Lo que quieran Si Estas son las Originales Ahí estamos Acá me sobró una Te la iba a grabar Pero soy Ahora se hizo vegana Entonces no me come Nada de nada Esperen que se me patinan Las galletitas Miren que lindas ¿Quién quiere una? Y salen bastantes ¿Eh? Antes que me pregunten Les voy a contar Las que me salieron A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Once Galletitas O sea Ya rellenas O sea Veintidós Veintitrés tapitas Más Y fácil Le van a salir Unas Doce Unas Tres docenas De galletitas De galletitas ¿Eh? Ya armadas Estiradas A tres milímetros Y a cinco De diámetro Bueno Hasta acá ¿Alguna duda? Soe ¿El relleno puede estar Fuera de la heladera? Pregunta Vero Pame Sí, sí, sí A ver Vos Es manteca Azúcar impalpable Ralladura y jugo Hacéis la crema Ahora esto me sobró Me sobró un montón ¿Ven? Ya salieron Apenas se dora el borde Ya la sacan No las toquen Hasta que se enfríen Cuando están frías Hacen tac tac Y se despegan solas Y yo ahora Intento despegarla Bueno Esta ya me despegó Con el mismo calor De la placa Se terminan de cocinar ¿Sí? Blanca Sáquenlas ¿Ven? De ese lado Que están más doraditas Entonces el calor De la placa Las termina de secar No las sobrecocinen La idea es que se desarmen En la boca Ese relleno Como les decía Tiene manteca Así como está Está cremoso Si yo lo llevo a la heladera La manteca solidifica Y se me pone duro Entonces No la voy a poder rellenar La saco de la heladera Espero Que se ponga ambiente La manteca Y ahí vuelvo a batir Para que se me ponga cremoso Y poder armarlo Estas así No van a la heladera Las galletitas Por más que tenga manteca No pasa nada Es un relleno apto Para que esté fuera De la heladera ¿Sí? Bueno ¿Cómo la conservo En el freezer Una vez cocinada? Las gelitas Si será eso En un film O en un tupper Cuidado Que no se lastimen Que no se golpeen Y listo Te dura en el freezer Tres meses O sea Pueden hacer la masa Cruda En el freezer Tres meses Si le dan una cocción Y después la frizan Otro tres meses más Así que miren Todo lo que pueden adelantar Bueno ¿Qué me está faltando? ¿Se le puede poner El colorante amarillo Al relleno? Sí Amarillo Rosa Si las hacen de frutilla Hacen este mismo relleno Le ponen una pizquita De colorante Fíjense las panchitas De frutilla Tienen el relleno rosa Le ponen Una pizquita de colorante Poquito No usen tonos fuertes Porque Da cosa comer algo tan oscuro Si Piensen que es comida Y si hacen un color muy saturado Queda medio feo Un rosa pastel Y le ponen esencia De frutilla O de frambuesa Queda espectacular Bueno ¿Qué me está faltando? Ah Esto Agua Temperatura Ambiente El agua de relleno Si ambiente Está ahí En el ambiente Calentita No Se pasen de agua Ahora lo que voy a hacer Ahora lo voy a explicar Es igual que El relleno Y si no Se van a la receta De las De limón De habana de limón Y ahí Parecido Todo este tipo de galletitas El relleno es parecido Bueno Vamos a desmoldar este Cuando la congela A las galletitas Para rellenarlas Descongela Las descongelas Las dejás ambiente Y en 10 minutos Se te descongelaron No les des calor Nada ¿Sí? Vamos a desmoldar El brownie de limón ¿Dónde las guardo? ¿Heladera o ambiente? Ambiente No las pongan en la heladera Ambiente No pasa nada Háganme caso Por ahí me dicen Ah Tiene manteca La yo heladera No Porque la masa En la heladera Se seca No queda buena ¿Ven qué buena técnica Es poner un papel Debajo? ¿Me ha prendido esto? Me desenchufa Si la narca Eso de que esto Puedo un miedo Bueno Ahí Boudin Este Boudin no Brownie Es un brownie de limón Parece un boudin Pero es un brownie Este brownie de limón Tiene Un glaseado Arriba Que es Azúcar impalpable Jugo de limón Y agua Yo acá tengo 150 gramos De azúcar impalpable ¿Sí? Ojo con la cantidad De líquido Yo voy a buscar Un glaseado Corredizo Que cubra Pero que quede Si yo le pongo Demasiado líquido Me queda transparente Me chorrea Y se me ve Toda la parte de arriba Yo quiero que me cubra Entonces Vamos a agarrar Una chuchara Y yo le pongo Jugo de limón Y agua Porque no quiero Que me quede Demasiado ácido ¿Sí? A ustedes les gusta Más ácido Le ponen más jugo de limón Todo jugo de limón Bueno Ahí Dice Vilma Adsef ¿Quién se come Todo eso Ahora que las dos nenas Son veganas? Bueno Un grupo de voluntaria Vivo o cerca El brownie Ya tiene dueño Parte de estas cosas Se las voy a regalar A la profe de suel Que me regaló Como tres kilos de limones Así que bueno Nada La torta del otro día Me la compró una alumna La despacito Así que bueno Nada Por ahora Lo de hoy ya tiene dueño La semana que viene No sé Yo me quiero comer ¿Viste? Hay cosas en el freezer Que están llenándose Poco a poco Así que hay que empezar A ver Hay que vender ¿No? Para recuperar Bueno ahí De a poquito Empiezo Integrando el azúcar De los costados De a poco Y ahora Le voy a poner Una cucharadita de agua Poquito Miren que esto Enseguida toma ¿Eh? Leeme Porque no Se me quedó trabado ahí Eh Hola Hermoso Te quedó El de Natal Dice Chiche Bombón ¿Viste Chiche Bombón? Que lindo No dijo nada Cintia Si vende el delantal Bueno Cintia No sé Si me están viendo Están preguntando Dónde comprarlo ¿Eh? Dice Norma Baggy Trae para Wilde Sí Bueno La de Wilde Ligan lindo ¿Eh? Se ligaron La Selva Negra El Rogel Papá te espera Dice la abuela Vamos a ver Vamos a ver si podemos Este fin de No creo Porque estamos de hoy Con obra Pero El sábado Mañana Tenía pensado ir Pero Tati Se va a hacer un piercing Acá Así que bueno Miren Ahí Justo es blanco No lo van a ver Pero ahí ¿Ven la densidad Que tiene Que está así espeso Pero yo lo pongo Y cae Esta es la densidad Justa que tiene que tener Si yo lo hago Esto Más líquido Cuando va arriba Del brownie Se me chorrea todo Ahí ¿Ven? ¿Ven que cae? Si esto cayera Más rápido Lo baño Y me chorrea todo Y me queda transparente Yo quiero que me quede Una película blanca Arriba Bueno Ahí Ponemos El brownie acá Algo debajo Porque un poco Va a chorrear Para que me quedaron Los comentarios Trabados Y no se me pasan Para arriba Uy Pasaron un montón Ahí está Hermoso Delantal Y hermosos gestos De Cintia Sí Una genia La verdad Me mato Sandra Milza López Ja 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 Tu papi Te espera Para degustar todo Qué amor Sí Preguntale los licores Ah ¿También licores? ¿No viste? Hice un curso online De licores Me salieron 800.000 botellas Y bueno Se sacrificaron ¿Viste? ¿Les quedaron licores Todavía? Vamos a bañar Vamos a bañar Consejo Ustedes bañen esto Cuando está frío ¿Por qué? Esto está caliente ¿Qué pasa? Empieza a alargar vapor ¿Sí? Esto está cocido Obviamente Si ustedes Yo lo voy a bañar Ahora no pasa nada Pero al bañarlo En caliente El brownie El calor No puede pasar Toca El glaseado Y se hace una película Húmeda En la superficie ¿Sí? Y da sensación de crudo Pero no está crudo Está cocido Así que ustedes Esperen que se enfríe Y lo bañen Yo ya lo voy a bañar Para mostrarles Cómo se hace Ahora está espeso Pero van a ver Cómo queda No lo hagan más líquido ¿Sí? Si no No para de chorrear ¿Eh? Y pierden todo el glaseado ¿Qué? Con tanto Contacto de los delanteros Cintia Aparece Cintia Todas quieren delantales Ah ya sé Cuando hagan Las recetas De mi mami Usen esos delantales Cuando ya Aparece El contacto De Cintia Sí Bueno ahora después Si no está conectada Aparece trabajando Después pongo La etiqueta Y ahí La que quiere Le pregunta Bueno Ven ahí Suave Van de un lado Al otro Suavecito Dice Sandra Ellos tienen negocio De cocina De comida Y bueno Y cuando voy Yo me traigo Locro Mondongo Misua Lenteja Y lo meto en el freezer Yo le llevo Cosas dulces Y licor Y ella Bueno Ella me guarda Las porciones Así que la gente De zona sur Y alrededores Cocino para Dos bajis Me preguntan Me preguntan Y le hacen Un plachos Tipo Oregón Espectacular Bueno Ahí Dejo que chorree Y esto Ahora está caliente Pero dentro de un rato Va a estar Completamente Seco Y va a quedar Así De sequito Si ven Yo lo toco Y está Completamente Seco Esta es la idea Lo dejan orear Que se seque Por completo Nos quedan 167 personas Hay 188 likes Y 286 comentarios Muy bien Muy bien Bueno Terminamos Ah ya terminamos Con la torta Miren Le falta un chiquitín Pero yo la voy a terminar Ven Que tomó El centro Todavía le falta Ustedes la dejan Que tomen Por completo Ahí Y arriba Le voy a poner Crema chantilly Que ya la tengo Semibatida Tengo mondongo De lentejas Para vos Dicen Ay Sefame Así livianito Para vos Acá en casa Crema Por cada 100 centímetros Cúbicos De crema De leche Una cucharada Sopera De azúcar Impalpable Esencia La vainilla Y la baten A chantilly Yo la batí Para adelantar Y cuando ustedes La dejan en espera La crema decanta Yo no uso Cremas vegetales Esto es crema Crema Ustedes fíjense Ahí la monto Un poquito Más Esto es Delicioso Hágalo Romina Yo soy de Mendoza Empecé a seguirte Porque te recomiendan Muchas alumnas Tuyas Bueno Gracias Romy Bienvenida Qué linda presentación Sí Ahí Un poquito más Bien chantilly Bien montadito Comentarios Soy Que no llevo a leer Ok Para que se me trobo todo Una genia total Soy de Mendoza Y empecé a seguirte Ah Te leímos dos veces Mami Qué exquisito Todo Dice Claudia Viviana Castro Susana Ferreci Qué linda Presentación Sandra Ponce Todo riquísimo Ahí está Albertina Ballero Hermosa clase André Donde se busca La receta de licores No Eso es un curso Un curso Online Tengo dos Licores 1 Licores 2 En el 1 Hacemos Gancia Perné Lemonchelo Lemonchelo cremoso De frambuesa Dulce de leche Vainilla Y no me acuerdo más Y en el 2 Hacemos De coco De banana Amaretto De chocolate blanco Chocolate negro Es ideal Para emprender Ya están todas Vendiendo licores A full Así que Anímense Bueno Crema Dice Carolina Ibañez Buenas tardes Primera vez que la puedo ver Muchas gracias por todo Excelente receta Y explicación Saludos desde Rosario Hola Buenas tardes Rosario Bueno Muchas gracias Por estar Bienvenidas Bienvenidos a todos los nuevos Todos los viernes Mientras no se me complique A las 5 de la tarde Salimos en vivo Con mi hija Zoe Ella es mi Mi co-keeper Que me lee los comentarios Porque yo no puedo Y bueno Acá estamos Enseñándoles cosas ricas Para que ustedes puedan hacer Para vender Porque muchas están vendiendo De esto Y bueno O comer Adriana Anabel Acevedo Ya me conozco los nombres Tus presentaciones son espectaculares Gracias Tenedor Simple No hace falta comprarse ninguna Para tejo raro Ahí Dice Albertina Mayero Tenés en tu página Los licores Después Mandá un mensajito Y te mando Información Te mando información Con toda la lista De todos los licores Pasteurización Todo Todo No Pasteurización es el de conservas Todo Como para comercializar Hoy también tengo uno de conservas Conservas de vegetales En el grupo este Van a la parte de Hay una pestaña Que dice Cursos online Y ahí están todas las fotos De todos los cursos online Tengo 40 cursos online Disponibles Súper accesibles Así que Y promo 4x5 Chocolate rallado Lo rallé con el pelapapa Empecé a agarrar Y lo pelé así Ahí Pregunta Romina Tapia ¿Y dónde puedo ver Los tachones que das? Info y costo Me encantó todo Cómo explicás Y ver cómo quedás Sos única Bueno Andá ahí A la A este mismo grupo Y ahí están todos los cursos Y si no Mandás un mensaje Y te paso el listado Que son un montón Bueno Imagínense el sabor De esto Tengo miedo Que se me patinen Imagínense el sabor Chocolate abajo Limón Y crema Espectacular No le quieren poner Y crema Le quieren poner merengue Si quieren arrimar Un lemon pie Pueden No es la crema Un lemon pie Es otra La cortaría Cuando se me enfríe La voy a cortar Y sacar una foto A ver si Si no me la compran antes Pero miren lo que es Bueno Acá tenemos Esta Muy bien Vamos a presentar Porque ya terminamos Dice Laura Yara Excelente curso El de licores Como todos los de alma Y comprenlo No se van a arrepentir Y son accesibles Son re accesibles No mato a nadie Son cursos para emprendedores Si Tengo todos Todos son para emprendedores O más los que quieren Aprender A trabajar Aprender a cocinar A trabajar Dice Elisa María Brandauer A ver Suay Cuando cocinas de nuevo Se te extraña Y Lo que yo Voy a tener que estar Cocinando No va a tener Nada de De lácteos Bueno Podés hacer Hay alguien vegano Acá Si pero es que van a decir No ponele leche No bueno No Vos haces Miren Si quieren aprender ¿Vos te animás a hacer algo vegano? Si pero no Bueno ¿Quién quiere algo vegano? A ver Yo voy de corazones ¿Quieren vegano? No veo eh Mirá ya hay corazones Para que Zoe les cocine Si mirá Mirá cuántos corazones Zoe Vas a tener que hacer vegano Bueno No sé cómo ponerlo Ahí estamos ¿Les gustó lo de hoy? Esperen que vengo un poquito más para atrás Si mirá cuántos corazones Si vegano Hoy dice Romina Tapia Yo Te sigo Aunque sea Yo te sigo Aunque sea vegano ¿Viste? El futuro Es vegano Acuérdense Yo no soy vegano Pero el futuro es vegano Bueno ¿Les gustó? Mirá Zoe Todos los corazones que tenés Bueno está bien En una clase futura Pero con la condición De que no se me vea la cara Porque ya me volvió La vergüenza de vuelta Bueno Vemos Lo negociamos Yo Yo encamino Mirá Angélica Bronzuoli ¿Viste? Siempre que hace un curso Es un placer Hablar con vos Si Zoe Sección vegana O si no Hablar Comentar Hacer Conocido esto Porque es algo nuevo Dentro de Para nosotras La gente grande Por ahí nos cuesta un poco Y ver ¿Sí? A ver Que se puede reemplazar Totalmente Ese es el camino Que se viene a animarse A las Ay se me fue Yo no soy vegana Yo para mi hijo mayor Divina propuesta Sí Mirá Tendría que venir Tati Pero Tati Como que No tenés problema Es que yo me explico mal Y ella se explica perfecto Pero encima No No te voy a alargar sola Yo te acompaño Te hago la segunda Mirá Siempre hay que aprender Gracias como siempre Buenísimo todo Gracias profe Gracias Zoe Mi hija dice lo mismo Gracias Espectacular Yo no soy vegana Pero quiero aprender Porque veo que mi hija Va por ese camino Sí Es así También le da un beneficio A la sociedad Como que Porque El ¿Cómo se dice? El No Ah El Cuando van a los mataderos Y todo el ganado Cuando comes carne Esa es una de las Mayores causas De calentamiento global Entonces también el veganismo Da un beneficio A A A que no pase esto ¿Entienden? No digo que Que no tire Que tira plásticos Al océano Y todo O sea Sí Ayuda Pero no tanto Como para Una primera causa Que sería El ganado Y todo eso Son muy conscientes De lo que está pasando Con nuestro planeta Así que como son el futuro Y les va a quedar El mundo a ellos Hay que empezar a cuidarlo Yo no soy vegana Pero me encanta Este tipo de comidas Tengo muchos clientes veganos Sí Sí Una vez que te animes No parás Y sí Yo no soy vegana Pero es muy sano Sí La verdad que sí Soy diabética Y es bueno Tener alternativa Gracias a las dos Bueno Vamos a ver Qué pensamos A ver La voy a convencer Para que se anime Cosa que ella pueda hacer Es bueno aprender Otro tipo de alimentación Sí Alimentación consciente Te explica revienzo Dale Vos Da vos la clase Y depende de ella nomás Bueno Les dejo un beso grande A todos Y a todas Este Espero que lo hagan Espero que les haya gustado Anímense Que son recetas muy fáciles Muy ricas Muy vendibles Nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Si no pasa nada Bueno Sí Los chicos del futuro Gracias Después Ahora las leo a todas Espero que me acerco Que no leo nada Gracias Saludazo Chau Hasta la semana que viene Nos vemos Adiós